Bienvenidos a la House of Funko Bueno chicos, hoy seguimos con los Funkos que han ido anunciando en la FunkoFace Efectivamente, pues tenemos la parte 2 Como ya explicamos en el vídeo anterior Era mucho la temática que han sacado y anunciado Entonces pues lo hemos decidido dividiendo y aquí vamos con la segunda parte Antes que nada vamos a deciros que todavía está el concurso activo, ¿vale? Os vamos a dejar por aquí el enlace para que pinchéis en el vídeo y concurséis, ¿vale? Que hagáis, acordaros, tenéis que poner la temática y el Funko que os gustaría, ¿vale? Vale, está suscrito al canal y dadle a me gusta a ese vídeo Exacto Bueno, vamos con... Bueno, venga, vamos a empezar ¿Cuál es lo que vamos a empezar? Con series Venga, series Bueno, serie y alguna película Bueno, recapitulando un poco, si no miráis el vídeo anterior Nos enamoramos con algunos Funkos de películas, sobre todo yo De los de Dragon Ball nos mataron Nos mataron Y de los de Dean Y hoy nos rematan Y hoy nos van a hacer pfff Y ya nos morimos Y ya nos rematan Vamos con series, ¿vale? Vale Vale Afortunadamente esto no seleccionamos De Office De Office Es más, no seguimos ni la serie, ¿vale? No la hemos visto Así que, quién sabe, a lo mes de mañana vemos la serie Y decimos, quiero todos los Funkos y ya valdrán 200 euros Y ya hay algunos caretes, así que... Igualmente intentaremos no ver la serie, ¿vale? Aquí están los comunes ¿Vale? Un Chase Y otro Chase Y el exclusivo de GameStop Y el Speciality Series, ¿vale? Este es rapidito Vamos con otro Bueno, pasamos a una lata, ¿vale? Especial Que pone Transformers y G.I.I. Joe ¿Vale? Exclusiva de GameStop Exacto No sabemos exactamente cómo va Si es sorpresa para uno, para dos Son dos posts en cada lata No los cuatro, ¿vale? Aquí la imagen vais a poder leer lo que trae cada caja, ¿vale? Y las chapas, ¿no? Y las chapas y demás Está muy chula ¿Vale? Ahora pasamos pues a los nuevos G.I. Joe A G.I. Joe Yo conozco los de la película Yo la serie la había de pequeña Y no... De pequeña Y no... De pequeña No había mucho Total Y aquí tenéis el exclusivo de la Funko Show Y Umbrella Academy Una serie más conocida ahora Entonces, ¿sí te gustan a ti? Sí, vamos Yo sí llevo Umbrella Academy al día No he hecho la colección Y bueno Es verdad que el número 5 ya Voló No, que sacaron el ensangrentado De la New York Comic Con Creo que era Y ya, pues, la serie Ahí Tener la colección ya entera Es casi imposible Y ahí se quedó Aquí estarían los nuevos normales De la nueva tirada ¿Vale? Cada persona Y el exclusivo Lo único que me gustó de la serie Fue El tío que parece Jesucristo Ah Dos drogados Con las marcas Ahí Súper drogados Me encantó el tío Y de los llaveritos Pues también nos han sacado El Chey de Vania Que es la que supuestamente No tenía poder Yo no hago poder Porque tampoco he visto mucho Pero bueno Y la de aquí Vale Esto ya sí Más de mi rollo Pero solo tengo un Funko de esto Esto es de las Tortugas Ninja El personaje es de la serie ¿Vale? En la antigua serie Me acuerdo de este personaje ¿Vale? Porque era como un pulpo cangrejo Que controlaba una máquina ¿Vale? Que es como veis ahí Que es algo que controla un muñeco Este es en tamaño grande Exacto Yo de estas De colecciones de esas Nada más que tengo a A Michelangelo A Tortugas Vale Estos sí me gustan Lo he visto Lo he visto Lo veía con mis padres De pequeño Embrujada ¿Vale? La Pues Y la madre Creo que es la madre De Embrujada Ni idea Yo la serie No me acuerdo mucho Creo que es la madre De ella No No la madre de él Sino de ella Vale Vale Otra Suponemos que es serie Se llama Frasier O no sé cómo se pone Frasier A mí suena el nombre Es decir Yo a mí me suena Frasier el nombre Pero yo no he visto Ni idea Ahí tenéis estos tres Happy Days Tampoco sabemos Que tampoco sabemos Son americanas Todas Vale Materia oscura La materia oscura Que es La brújula dorada Que la película No tuvo éxito Y la serie Pues parece ser Que ha tenido Algo más de éxito Y aquí lo tenéis Pues cada personaje Con su Con su animal Con su media mitad De esta rara Yo no he visto la serie Me han dicho que está bien Pero bueno Bueno Pasamos a películas Una de las De los estrenos De este año Será Pues esta De Godzilla Godzilla vs. Kong Si conseguimos Que la estrenen Porque cada día Van atrasando más Las películas Pero bueno Aquí teníamos Pues la tirada normal Vale Luego tenemos Los dos grandes Que es el Godzilla El Godzilla mola El Godzilla mola Luego los exclusivos El que brilla mola también El que brilla mola Y otros dos grandes Con otros colores Con otros colores Que tendrán que ver algo En la película Porque ahí El Godzilla está azul Que es cuando Y el Kong Algo tendrá Claro Y también sabemos Que hay No vamos a spoilear Porque Pero que también hay más Hay uno en especial De la caja viene Exacto Vale No lo ponemos Para no spoilear Para no hacer Para nadie Que ya viendo esto Ya más o menos Te imaginas Pero bueno Vale Bueno La minión Una tirada Que ya anunciaron Hace tiempo Pero como no se estrenó La película Pero como no se estrenó La película Pues estilo cabello De los zodiaco Lo vuelven a sacar aquí Vale Aquí tenéis los post normales El exclusivo grande El que brilla normal Ahora El grupo pequeñito mola El grupo pequeñito mola Bueno Pasamos a otra serie Cry for the big red dog No tengo ni idea De lo que es Será alguien Será algún animal importante En América Seguro Alguna serie Nada Tenéis las dos versiones La normal Con el muñequito chiquinino Y el bloque sin muñeco De Hot Topic Esta serie Si la he visto yo Esta vez Si la he visto yo Esta Ya más mayor Es decir Tendría 13 o 14 años La echaban En antena neo Por eso te dijo Que 13 o 14 Porque ya no había megatriz Era Era neo Y están chulos Tío Están chulos Son tres Bueno cuatro Que yo no me compraría El normal Me compraría Intentaría buscar El floque El floque Claro A ver si MP lo trae Al final caerán los tres Vale Nueva tirada de Rick Amorty No vemos Rick Amorty No vimos Pero vamos a otra serie Que también tiene muchísimo funco Mira yo A lo mejor me matan Diciendo esto Yo vi el primer capítulo Y cuando yo vi A ese doctor Que era el de Regreso al futuro Borracho Abriendo un portal Y ahora El alien Y yo digo Esto Que han tomado Y lo que hayan tomado Que me lo den No entendí la serie La verdad Esto no se lo que es Otra serie Tampoco se lo que es Solar Opposite Opposite Claro No son pedazos de serie Porque normalmente Funko saca De cosas que Serias más conocidas Pero Pues aquí tenéis La tirada nueva Me suena la gallina Me suena Pero no sé De qué me suena Yo tampoco tengo ni idea Aquí tenéis el único Pokémon a sacar Me suena Tío Pero es que no sé De qué Podrían sacar Bata y pollo Que más o menos Claro Y acá ha sacado Super nena Pero tío No sé Vale Y estos también me suenan Time frame Aquí los ositos Y el pato A mí me suena Esto es por mi novia Mi novia Ve Ha visto algún dibujo De este muñeco Pero no sé De qué Y aquí el exclusivo Pues de la El osito El osito Esto también me suena Tío Me suena mucho El muñeco Pero no sé De qué Ni idea Dilbert Pues aquí tenéis La figura Que van a sacar Yo creo que puede ser Que lo haya visto En Cartoon Network Puede ser Puede ser Dinero Disney Se mostró Ya En la Funkofer Como era lógico Y nos va a sacar Todo lo que tengamos Empezamos con Pinocho Ese Chase Aquí tenéis Yo Lo he estado discutiendo Con él Es verdad que Pinocho No es una película Y la hemos visto Muchos De pequeños Pero no es una película Que haya Atacado Por ejemplo Como Aladdin O como Alicia O como Pero Es que ese hada Que el traje Parece una estrella Y ese Fígaro Ya con el pescado Y todo Es que A mí me gusta más El diamante Que normal Y el Yepeto Bueno Pues pensad también Que seguramente No saquen ningún Yepeto más Entonces Sí, claro Porque antiguo De vista con los personajes Antiguo no hay No hay de Yepeto Pero Pinocho Ya tenemos uno Con el Grillo No, y el antiguo Y el antiguo Y Pepito Grillo Tenemos un antiguo Y el nuevo Que sacaron De la Fórmica Exacto Y entonces Pues pensad Que tanto Yepeto Como Lada Como el gato Seguramente No vuelvan a sacar A no ser Que pegue un boom Muy grande Este Funko Va a ser hecho Y ya está Esta tirada Pasamos a Alicia Y aquí donde este Ahí ya Corta, corta Si de Pinocho Era uno Uno Aquí son todos Todos Para él son todos Para mí son todos Para mí el gato Estáis chavis, ¿no? Pero ya veréis Que gato Aquí tenemos Uno de los básicos Estos son todos básicos El gato El conejo El sombrerero Y la Alicia Con las flores Con las flores El conejo Bueno, el conejo El otro era la liebre Perdón Este es el conejo El de Llego tarde Siempre llego tarde Ya de tarde La reina Con el rey Pequeñito Ese es el archivo Llamerito Los gemelos La Alicia Haciendo la reverencia Y pasamos Al que me gusta Y pasamos A los exclusivos Gato grande Que te crío Gato grande Exclusivo de Walmart Que hace Alicia Me va a costar la vida Y otra con el botecito Y el conejo Pues floque Con su camiseta Con su camiseta El gato Es una pasada Ambos dos gatos Me encantan Los dos gatos Y pasamos ya A mi archienemigo total Vale A Stitch Stitch Que como ya Hemos Denunciado 20 veces Por favor De Stitch Hay 20.000 muñecos Sacaron la serie ¿Experimentos hay? Pues si el 626 En la serie sale Los 626 O por lo menos Por lo menos 200 salen Y siempre me sacan a Stitch Pero que pasa Que te lo sacan bien Podremos hacer la película Solo con Stitch Podemos casi hacerla Aquí veis los nuevos La tirada normal Estos son los normales Y es Stitch así El Stitch ya es la nave Vale Dos Lilo Un Stitch a la más grande Y los dos llaveros Y aquí vienen Los exclusivos Vale El Stitch durmiendo Que ya se ha filtrado Que en España Va a ser para Raccoon Games Vamos ya Ya lo han anunciado oficialmente Que es para Raccoon Games Ya lo podéis reservar En su página web Lo podéis meter Ya lo podéis reservar Vale El de Only a Teflo Que no sabemos A qué tienda Y los dos llaveritos Y los dos llaveritos Y ya también sabemos Que el de Rival Fire El de FIE Es exclusivo De figuras de serie En España Y también lo podéis reservar Mira Yo cuando he visto A ese Stitch Con la cosa en las manos Y reventando El puente de Nueva York No, de San Francisco Perdón El puente de San Francisco Vamos De verdad, ¿eh? De verdad Es que Hay que tener malas ideas Porque el de la Funko Shop Ese que vemos Está chulo Ese lo anunciaron Que también le va a entrar De Funko Europe Así que también Habrá que estar atento Porque bueno Tanto el normal Como el Chase Mola Bueno, seguimos Los Mickey Disney Seguimos con Disney Venga, Disney Mickey Los Mickey Que ya sacaron Que había chorricientos Mickey Con los mismos Pero fanart Vale Ahí tenéis Los cinco comunes El que más me gusta Es El de El de Que está con los cubos De Fantasia Y luego Los dos del pack Que sacaron De San Valentín Mickey y Minnie Pero el de Fantasia Está chulo Y el bombero Con las llamitas Aquí tenemos Los de Lucas Que no sabemos Qué es No sé si es Una nueva película Una serie Una serie No lo hemos visto Así que bueno Pues también lo han anunciado Y el Winnie the Pooh De San Valentín Que no sabemos Si llegará Aquí Ya hay páginas Web Extranjeras Donde ya lo tienen Y de hecho Se puede ver Hay vídeo Ya Que nos imaginamos Que al ser de Hot Topic Lo traerá a MP Sí Estará ya el CAE Suponeo Porque si es por San Valentín ¿Vale? De la nueva película De este año Que se suena El 4 de marzo Creo En Disney Plus Y en cine En cine a la vez En Disney Plus Hay que pagarla Si no No vale con tener suscripción Es como Mulan al principio Tienes que pagar Y en cine ¿Vale? Raya y el dragón Y el último dragón Pues los posnormales Los pos exclusivos Ya se pueden comprar Y nada Pasamos a DC Nosotros no solemos Colecionar muchos DC Nosotros los DC que tenemos Es algún Batman exclusivo Dos Batman cromado Que tengo yo Y poco Yo no tengo más Yo sí tengo más Yo tengo algún Joker Tengo Batman Un Superman Que compré en el mes Y por 5 euros Que es exclusivo De Underground Toys Pero este Está chulo Porque te viene Con la carátula Del primer Superman Lo que yo no sé Si es no es cómic No es Pues la verdad Que no tengo ni idea Porque es que tiene La forma del cómic Si está alargado Lo que ya no sabemos Si es una imagen O es una copia del cómic Bueno Aquí tenéis a Superman Los nuevos de Flash La serie de Flash Con los exclusivos Wonder Woman De la película También nuevo Ya se puede reservar A Wonder Woman Ya lo tenéis El exclusivo Que tiene Chase Está en Poina Bo ¿Sí? Sí ¿Vale? Y tú no sé lo que es Britney Spears A Britney Spears Ahora que pasamos De DC pasamos a Cantante A Cantante Esta sí es la última Britney Spears Que ya hay Por antiguo Motorhead Sí, sé cuál es Con su álbum detrás ¿Vale? ACF Aliyah No sé quién es No sabemos quién Aliyah Ah, y esta puede ser No, no es ¿Y esto qué es? Breath Nichols Con un Chey Mucho de Rock King and Play Que tampoco sé quién son No sé, no sé Parecía con los pelos de la Google Me Pero no es No, no, no es Devil Que tampoco sé Esto ya Vamos rápido Porque no tenemos ni idea Patrick Stump And Peter Wentz Of Fall Out Boy Con un exclusivo De Hot Topic Vale Y ahí está Ahí se queda Y esto serían todos los anuncios ¿Vale? La mayoría de todo lo que se ha anunciado ya Todo prácticamente se puede reservar En tiendas españolas Los comunes están en casi todas Y nada Si os ha gustado el vídeo Bueno, pues eso Si os ha gustado el vídeo Pues suscríbete Suscríbete Dale a like Y nada Cualquier duda Puedes dejarnoslo en los comentarios O enviarnos un mensaje por Instagram O por el correo electrónico ¿Vale? Bueno chicos Con esto cerramos La House of Funco Hasta luego Adiós 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 Adiós